hola hola amigos soy en la calle Luis Miguel digo hola amigos soy Luis Miguel de Suárez Barrios hoy ya cumplió mira ese es Steve Martin que hoy es el 14 de agosto de 2021 y sabes que Steve Martin es un actor hoy llama el nombre llamado Stephen Clay Martin chiste como sea Steve Martin nació el 14 de agosto de 1945 en Huaco de Estados Unidos y el actor tiene 76 años y por eso amigos es un actor comediante escritor productor músico y cantante y bueno amigos Steve Martin pasó en las películas y series bueno mi favorito es la patela rosa bueno amigos eso es todo por hoy no olvides suscribirse y dejar muchos like y contar cuál es tu serie y las películas las películas preferidas de Steve Martin bueno soy Luis Miguel de Suárez y les mando un fuerte abrazo hasta la próxima amigos